¡Qué bueno verte por aquí! Hoy vamos a hablar de la Agenda 2030. Prepara unas palomitas porque vamos a analizar punto por punto. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. Ahora resulta que el Evangelio son los 17 puntos acordados por gobiernos y estados corruptos sometidos a intereses contrarios a las naciones que dicen representar y sin el consentimiento de los gobernados. ¿Por qué alguien ha consultado a los españoles sobre esta Agenda que nos quieren imponer a golpe de decreto ley? Pregunto. Empezamos por el primer punto. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Eso les encanta. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Nunca puede ser de otra manera, solo como lo diga el Estado. El fin de la pobreza. No te preocupes por ser pobre. Solo necesitas comprar un décimo de lotería de Navidad y esperar a que la suerte te acompañe. Previo paso por caja. ¡Claro! ¡Que la suerte te acompañe! La falta de libertad de pensamiento y acción, la censura, el acoso y el totalitarismo es la mayor pobreza que puede sufrir un pueblo. Segundo punto. Hambre cero. Unos multimillonarios a nuestra costa, claro, dicen que quieren acabar con la pobreza en el mundo. ¡Pues que empiecen ellos! ¿No es este el evangelio, señor Margallo? ¡Margallo, vasallo! Pues eso. Que Bill Gates venda toda su riqueza y la entrega a los pobres. Pero no. Que él es un filántropo. Y los filántropos tienen que ser millonarios. Para que haya filántropos tiene que haber pobres. Pobres progres. Y es que la afirmación pobreza cero es un insulto a la inteligencia. ¿Quién no quiere que se reduzca la pobreza? ¿Pero acaso se reduce la pobreza con guerras, con capitalismo de Estado, con estafas bancarias, con abuso de impuestos, con limitación de libertades? ¿Así? ¿Van a acabar así con la pobreza? ¿Robando además a quienes crean riqueza? Pregunto. ¿Por qué estos se creen Robin Hood? Pero resulta que los ladrones son ellos. Es decir, no roban a los ricos para ayudar a los pobres, que sería robarse a sí mismos. Sino que roban a los pobres para beneficiar a los ricos. Es decir, a sí mismos. ¿No tendrás nada y serás feliz? Y es que se trata de un movimiento desde el poder. Desde las élites millonarias que han demostrado ser capaces de cualquier barbaridad. ¿Y ahora olvidamos todo lo que nos ha sucedido desde el año 2020? Todo va bien. Pasamos a la salud y al bienestar. Maravilloso. Llevamos desde 2020 disfrutando de la salud y el bienestar que nos ofrecen quienes defienden esta agenda, los estados y sus lobbies. No voy a hablar aquí de las consecuencias que para la salud física y mental está teniendo la aplicación de la agendita. Creo que aquí somos todos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta. Sánchez te quiere sano y feliz. No piensa en otra cosa, pero como le lleves la contraria eres un negacionista. Y entonces no cabes. Negacionista. Y por eso creo que el negacionismo no cabe. No cabes. No cabes. ¿Y qué pasa con la educación de calidad? Sustituimos las humanidades por asignaturas del relato ideológico de los lobbies. ¿Para qué quieres aprender la regla de tres o las raíces cuadradas? Déjate llevar por tus sentimientos. Educación de calidad contra la nación en la que hemos nacido. Educación de calidad contra la familia. Educación de calidad contra la tradición y la cultura. ¿Por qué lo llaman educación cuando quieren decir adoctrinamiento? Adoctrinamiento. 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 Doctrina. Globalista. Y su adoctrinamiento de calidad consiste en no pienses, no opines, solo monta en bicicleta y déjate llevar por tus emociones. Que para decirte lo que tienes que hacer y pensar ya están los expertos y los opinólogos. Te quieren. Y pasamos por la igualdad de género y número. Lo siento, pero no hablo de temas de cintura para abajo. Como dice José M. Rodríguez Siero, que me encanta esa frase. De esto hemos hablado mucho, que hay mucha temática y muchos vídeos. Y me remito a todo el contenido que hay en YouTube. Que tenéis muchos vídeos sobre la igualdad de género y número. Solo diré que estos genios provocan lo contrario de lo que dicen defender. Luego está el punto del agua limpia y el saneamiento. Te dirán cuándo te puedes duchar y te subirán el precio del agua. Te pondrán más impuestos y serás feliz. ¿Y la energía asequible y no contaminante? Esta preciosa España, llena de molinillos. Nuestros paisajes están tan descontaminados. Menos mal que existe Photoshop. ¿Energía asequible? Hemos pagado la factura más cara de la historia. Si pagas muchos impuestos ya lo sabes. Entonces, contaminas menos. Y es que lo de España es un escándalo. En mayo de 2021 se aprobó una ley que prohíbe la explotación de los recursos naturales en España. No podemos abrir centrales nucleares. Pero tranquilos, que le compraremos la energía eléctrica a Francia. Que ya lo hacemos. Y a Marruecos. Nos la venderán encantados. Paga. Pago climático. Hemos renunciado a la autosuficiencia energética. Nos hemos vendido. ¿Han preguntado acaso a los españoles en algún momento? No. Aquí todo se hace por decreto ley. Y pasamos al punto del trabajo decente y crecimiento económico. Decente. Según el DRAE significa honesto, justo, debido. ¿Y qué hacemos con los diputeros? ¿Y con los políticos en general? Que muy decentes no son. Empecemos por exigirles a ellos un trabajo decente. Pero no. Del diputado de distrito y de la separación de poderes de raíz no quieren hablar sus señorías. En esto están todos los partidos de acuerdo. Y del crecimiento económico. ¿Estás preparado para la recesión? Qué bien lo hacen, eh. Y llegamos a la industria, innovación e infraestructuras. No podemos innovar en materia energética. Aquí solo vale plantar molinillos. Ya sabéis, nos han prohibido innovar en materia energética. Y lo han hecho por ley. Los principales países aprovechan el carbón, aprovechan el petróleo y aprovechan la energía nuclear. Pero España no. España es diferente. ¿Nosotros somos más listos? ¿Le compramos la energía a ellos? ¿Y quién se lleva la comisión? Pregunto. Reducción de las desigualdades. No se refieren a la igualdad de todos ante la ley. No, 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 no. Ellos te dirán lo que es la igualdad y la diferencia. Ellos te dictan la igualdad. ¿Cómo tienes que ser? Tú déjate llevar e intégrate en un colectivo. Te ahorrarás tener que pensar por ti mismo. Y si encima te colocas en una institución pública, pues entonces has triunfado como la colao. No se dice colao, se dice colao. En definitiva, todos tenemos que ser igual de idiotas para ellos. No soy idiota, soy progre. No faltes el respeto. Negacionista. ¿Y las ciudades y comunidades sostenibles? Estos no conocen Cádiz, fundada hacia el 1100 a.C. Y miren si se sostiene en el tiempo. No, tiene gracia que en una España con un territorio despoblado tan amplio, nos vengan a hablar de las ciudades de 15 minutos. De toda la vida, esos son los pueblos. Y hay muchos. ¿Por qué no eliminan los chiringuitos autonómicos y devuelven las competencias a los municipios? Eso sería más democrático y sostenible. Pero señorías, no quieren. No quieren perder el poder. Eso no les interesa. Ellos nos quieren en jaulas. Y de vez en cuando, con bozal. Con bozal. Con bozal. Con bozal. Con bozal. Todo ordenado, desde arriba hacia abajo. Pasamos a la producción y consumo responsables. Responsable, según el DRAE. Obligado a responder de algo o por alguien. Y es que me lo han puesto a huevo. Vuelvo al diputado de distrito. ¿Por qué? Porque es la fórmula para que los políticos respondan ante los gobernados. Imagina un diputado responsable que responda a sus representados y que luche por los intereses del distrito en el Congreso de los Diputados. Apliquemos primero la agenda contra los políticos. Démosles de su propia medicina a estos sinvergüenzas hipócritas. Los políticos no son irresponsables. Sencillamente no conocen la palabra responsabilidad. Sí, sí, que ya sé que lo de producción y consumo responsable se refiere a bienes y servicios. Tranquilidad, que te han preparado unos buñuelos de larvas de escarabajo del estiércol que te vas a comer un mojón, literalmente. ¡Disfrútalo! Y por supuesto, no te duches. No seas guarro. Mejor, no te alimentes. No te muevas. Lo más sostenible es ser maceta. Un poco de agua con pajita y pan. No tendrás nada y serás feliz. Eres un guarro por ducharte, porque estás contaminando. ¡Contaminador! Acción por el clima. Acción por el bolsillo. Que si pagas, no contaminas. El clima siempre va a favor de la agenda. Pero la hemeroteca no. Proteged la documentación, que todo lo quieren reescribir para su agenda. El coche eléctrico para los millonarios. Para vosotros, la bicicleta. Ni siquiera el caballo y el carromato. Que es que el caballo contamina, que produce CO2, como las vacas. Y pasan también por la vida submarina. Como si no supiéramos que tenemos que cuidar de nuestro ecosistema. Pero no por el planeta. Hay que cuidar de la naturaleza por nosotros. Pero convertirlo en un negocio y una excusa para imponernos una agenda ideológica y totalitaria. No. ¿Queda claro? Contaminador. Negacionista. También habla de la vida de ecosistemas terrestres. Los molinillos eléctricos son muy beneficiosos para el ecosistema terrestre. El Falcon también. ¿Verdad que sí, Pedro? Y llegamos al punto 16 que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Acaso es pacífico animar a la guerra en Ucrania y alimentar el miedo colectivo con mensajes y acciones irresponsables? ¿A qué justicia se refieren? ¿A la que mandan los partidos del Estado? ¿Qué justicia promueven? ¿La justicia social de la Iglesia Católica? Pues vaya novedad. ¿Por qué no garantizamos una justicia legal independiente para que ningún filántropo, opinólogo, experto y político escape de la aplicación de la ley cuando cometen una atrocidad? Esa justicia mejor para las películas de Hollywood, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto. El punto 17 se refiere a las alianzas para lograr los objetivos. ¿Y qué son esas alianzas? Regalar la soberanía. España renuncia a su soberanía y entrega su Estado al servicio de intereses contrarios a España. Reniega de su cultura al servicio de una ideología globalista que destruye todo lo mejor que España aportó al mundo, incluso su lengua. Lenguaje inclusivo. Os recuerdo que si queréis utilizar el lenguaje inclusivo con fines comerciales, tenéis que pedirle autorización a Inocente Duque. Ha estado genial. Tenéis que pedirle autorización a ella, a Inocente Duque. Ya veis que en esta declaración, en esta agenda, la Agenda 2030, no dicen nada ni de la vida, ni de las naciones, ni de la libertad. Y precisamente todos los puntos que dicen defender y las propuestas que quieren implementar se sostienen sobre estos tres pilares. Que no te engañen. Piensa por ti mismo. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más en Frambo Vídeos, en este vídeo semanal. Compártelo en tus redes sociales, dale al like, suscríbete y también puedes apoyarme en Patreon. Muchísimas gracias por ayudarme a seguir creando opinión, reflexión. Siempre piensa por ti mismo. Adiós. Adiós.